¡Unidad de la lucha! ¡Unidad de la lucha! Tomaron la vía desde muy temprano para hacer sentir su voz de protesta ante los constantes accidentes de tránsito, que muchas veces termina con consecuencias fatales. Quemando llantas, llevando pancartas y lanzando arengas, estas personas salieron una vez más para pedir al gobierno central y a la concesionaria Norvial que construya más puentes peatonales, coloquen semáforos y sardineles. La protesta se desarrolló en ambos sentidos de la Panamericana Norte a la altura del kilómetro 78, generando gran congestión vehicular. Este bloqueo también afectó a los transportistas de Guaral a la altura de Lóbalo Río Seco en el kilómetro 103, quienes tuvieron que tomar vías alternas para poder llegar a sus destinos. La movilización, que estuvo encabezada por el alcalde de Chancay, Juan Álvarez, surgió a raíz de los últimos accidentes de tránsito, en donde fallecieron cinco personas, entre ellas, tres policías. Pedimos semáforos, que pongan semáforos. Queremos que el pueblo de Chancay sea concierto, normal y ponga semáforos. Los conductores de buses interprovinciales, camiones de carga y autos particulares han quedado varados, esperando que la policía rehabilita el paso vehicular.